de regresión en la clase anterior, pues se diferenciaba el análisis de regresión en que el análisis de regresión busca la forma probable de relación entre dos variables. Se relacionan y lo que llega a definir es un modelo matemático o una ecuación de regresión. Un modelo matemático o una ecuación de regresión en el análisis de regresión. Entonces, esa ecuación de regresión o ese modelo matemático a nosotros nos permite relacionar esa variable y en algún momento hacer proyecciones o predicciones. Predecir qué valor, a partir de un valor conocido de X, qué valor probable de Y podríamos obtener. Entonces, podemos hacer proyecciones o predicciones. El análisis de correlación por el un valor único que se llama precisamente coeficiente de correlación y que nos dice con cuánta intensidad o en qué grado, en qué porcentaje dos variables están relacionadas de manera lineal. Bueno, entonces, estábamos que en el modelo de regresión había que, la recomendación es cuando usted va a hacer un análisis de regresión, primero hacer una gráfica sencilla, lo vamos a hacer en su momento, que flotee los puntos XY, para ver qué relación más o menos guardan, si se forma más o menos una relación de una línea recta con pendiente positiva o negativa, ya nos da más confianza para aplicar el modelo de regresión lineal simple. Ahora, si forma un círculo o forma unas curvas así meras raras o forma una parábola, entonces ahí el modelo lineal casi que no va a funcionar, ¿verdad? Bueno, entonces ese es un paso previo en el análisis de regresión, hay que hacer una gráfica para determinar más o menos la tendencia que llevan los puntos. Lo que habíamos dicho en la última clase también, dice, voy a quitar el video un momento, dice, para el modelo de regresión lineal simple son importantes dos variables, la variable X y la variable Y. La variable X se conoce como variable independiente, ya que con frecuencia se encuentra bajo el control del investigador. Y cada valor de X que nosotros hemos preseleccionado puede darnos un valor de Y, uno o más según se trate del caso, pero normalmente podemos obtener un valor de Y por cada valor de X que tengamos preseleccionado. Por lo tanto, a Y se le llama variable dependiente, ¿por qué? Porque se expone que depende de los valores de X, entonces X va a ser independiente y E va a ser dependiente. En el análisis de regresión, solo es en el análisis de regresión. Y entonces, hay tres cosas que fundamentan el análisis de regresión, que también eso lo mencionamos en la última clase. Punto uno, los valores de la variable independiente son X, son fijos. ¿Qué quiere decir esto? Que teóricamente, digo teóricamente porque en la práctica a veces no sucede así, pero teóricamente debería suceder. Teóricamente, los valores de la variable X, el investigador los propone antes de ir a hacer la medición. O sea, los preselecciona, los predetermina, o los prefija, como quiera decir, los pone previamente a ir al campo de donde está la muestra, a tomar mediciones. Como eso es muy difícil hacerlo, la mayoría de veces los investigadores exaltan esa condición, que los valores de X, la variable independiente, sean fijos, o sea, sean preseleccionados por el investigador. De manera que no sea una variable, sus valores sean al azar. No es una variable aleatoria, sino que es una variable matemática. Sin embargo, ya en la práctica, pues, cumplir ese primer principio es bastante difícil y la mayoría de veces, pues, no, no se cumple. El segundo, el inciso B, el segundo principio, el segundo punto fundamental para la análisis de regresión, es que la variable X se mide sin error. O sea, se considera que los instrumentos, los métodos de medida, son exactos. Y si hay un error, pues, es mínimo y es especial. Y el tercer punto dicen los valores de Y son estadísticamente independientes entre sí. O sea, un valor de Y no depende de otro valor de Y. Sin embargo, Y es variable dependiente, pero Y depende de X, no depende de otro Y. Por eso, entre sí son independientes, pero diciendo Y variable dependiente, lo que se expresa es que Y depende de X y no depende de otro valor de Y. Eso es lo que quiere decir el inciso C. Bajo esos tres principios, entonces, se genera un modelo de regresión, o sea, una ecuación de regresión. ¿Sí? Y esta famosa ecuación de regresión es la que ustedes tienen ahí. Los principios anteriores, los supuestos anteriores, definen el modelo de regresión lineal simple. ¿Cómo se llama eso? Modelo de regresión lineal. Simple, poblacional. Es un modelo, es una ecuación. Regresión, porque está haciendo ese análisis precisamente el análisis de regresión. Regresar a partir de los datos de X, regresarlos a Y. Tiene una historia y el nombre es de regresión, pero nosotros lo vamos a aceptar como un nombre dado. Regresión. Entonces, es una regresión lineal porque genera una línea recta o la tendencia de una línea recta con pendiente positivo o negativa. Pero va a ser una línea recta. Si no tiene pendiente la recta, pues no hay relación entre las variables o si la pendiente es infinita. Pero ha de tener una pendiente para que el modelo funcione, el modelo lineal simple funcione, una pendiente positiva o negativa que defina los puntos de la relación entre X y Y. Entonces, es lineal y es simple porque hay modelos de regresión lineal múltiple. que usted cuando vaya a la universidad probablemente se los van a enseñar, es otro nivel. Entonces, regresión lineal múltiple es cuando hay varios X que entran a definir un Y. Eso tal vez en investigación agrícola si tienen suerte se los expliquen un poquito. Pero el modelo simple que es el que vemos nosotros es el que está planteado ahí. Dice YI es igual a beta sub cero, así se pronuncia, es una letra griega, el equivalente a la B. Entonces, YI es beta sub cero más beta sub uno por XI más épsilon. Épsilon es una letra griega semejante a la E, épsilon. Yo repito el modelo porque al ratito le pregunto a uno de ustedes. YI Y es el valor de la variable que estamos averiguando, la variable dependiente. YI va a ser YI es cualquier Y, es el Y1, el Y2, el Y3, etcétera, YI. Se recuerda a ustedes que usábamos el Y para definir cualquier subíndice que tome la variable. Entonces, YI va a ser igual a beta sub cero, beta sub cero, más beta sub uno XI más épsilon. En este caso, beta sub cero y beta sub uno son coeficientes de la regresión, son parámetros, por eso están representados por letras griegas. Parámetros son valores estadísticos que se derivan de datos de toda la población. Por eso dice modelo de regresión lineal simple poblacional. Entonces, estos son letras griegas, definen parámetros. Los parámetros, repito, son valores estadísticos calculados para toda la población. Entonces, beta sub cero y beta sub uno son los parámetros que corresponden a los coeficientes de regresión. Beta sub cero es el intercepto y beta sub uno es la pendiente. Eso lo vamos a poder demostrar un poquito más adelante. Beta sub cero es el intercepto y beta sub uno es la pendiente de la recta, esa línea recta que va a formar esta regresión. Épsilon es el error experimental, es todo lo que resulta en Y, pero no provocado por X, sino provocado por cualquier otro factor. Ese le llamamos error experimental. Entonces, repito, Y es igual a beta sub cero que es el coeficiente de la regresión llamado intercepto más beta sub uno que es la pendiente de la recta, la pendiente de la recta, multiplicado por X y más épsilon que es la representación de lo que tiene Y que no depende de X, lo que tiene Y aleatorio. es lo que llamamos error experimental, mientras que X es la variable independiente y Y es la variable dependiente de la regresión. Este es el modelo poblacional, modelo de regresión simple, modelo de regresión lineal simple para la población y ahí es beta sub cero más beta sub uno por X y más épsilon. ¿Alguna pregunta hasta ahorita de la parte teórica que vamos dando al fundamento? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, cuando veamos el ejemplo van a ver cómo todo caza, cómo todo va tomando su lugar, ¿verdad? Bien, entonces este sería el modelo de la regresión, cópienlo en su cuaderno y ahí es igual a beta sub cero más beta sub uno X y más épsilon. Cópienlo lo decía porque al rato yo le voy a preguntar a alguno de ustedes, eso ya se lo advertí. Entonces es la ecuación de una línea recta, solo que le agregamos un factor aquí de corrección que se llama error experimental. Bien, como generalmente nosotros no vamos a poder usar este modelo porque no tenemos los datos de toda la población, siempre el mismo problema con estadística, normalmente uno no, casi nunca va a tener todos los registros de los datos de toda la población, entonces lo que hace es usar una muestra y entonces el modelo poblacional se convierte en modelo muestral. Este es de la población y usted lo tiene que aplicar a una sola muestra o solamente a una muestra, mejor dicho. Entonces ya el modelo poblacional, repito, se convierte en un modelo muestral. Usamos este si conocemos toda la población, pero lo más seguro en el 99% de los casos es que usted no conozca toda la población, sino solamente una muestra, solamente una parte de ella. Entonces, este modelo, el modelo de la población se convierte en un modelo muestral y eso es lo que dice la siguiente diapositiva. Como generalmente no se cuenta con datos de toda la población, entonces se usa una muestra y eso determina que el modelo poblacional poblacional se convierta en un modelo muestral que es más simple todavía. El modelo muestral es estimado. Esto estima, o sea, se aproxima al modelo poblacional, pero quizá no le llegue al 100%, sino que solo es una estimación. Por eso se llama modelo muestral que es estimado. El modelo muestral es más simple. Entonces, el modelo muestral dice Yi que es la variable dependiente va a ser b sub 0 más b sub 1 x y. ¿Qué pasó aquí en el modelo? Los beta se convirtieron en b donde decía, si usted se da cuenta, beta sub 0 más beta sub 1 x más epsilon. Entonces, el beta sub 0 se convierte ahora en b sub 0. Ya no es una letra griega, ya no es un parámetro, ya es un valor de la muestra. B sub 0 es el equivalente a beta sub 0, pero para la muestra. Este es el intercepto. Y beta sub 1 que teníamos originalmente en la ecuación beta sub 1 por x y se convierte en b sub 1. Ya usamos letras de nuestro alfabeto para poder definir los valores que vienen de una muestra. Y luego b sub 1 multiplica a x y. Recuerde que b sub 0 es el intercepto ¿Sí? O sea, ¿en dónde corta en dónde corta el eje el eje y la recta? Cuando x se hace 0, entonces, ¿en dónde corta el eje y la recta? Ese es el intercepto. Usted, gracias a Dios, usted tiene una idea bien clara de una ecuación lineal. Lo vieron con Bayrito, con Bayron Estrada, un curso de matemática 1, creo que era, o matemática 2, no sé en qué curso dan la ecuación, la ecuación lineal de la recta. Entonces, esta fórmula asemeja con exactitud la ecuación lineal de la recta. Solamente que, se lo voy a escribir ahí aparte, usted, la ecuación de la recta, Bayron, se la enseñó de esta manera. No sé si fue Bayron o fue Villanueva, pero uno de los dos. Entonces, dice que la ecuación de la recta, dice que y es igual a más bx. Así le enseñaron a usted de sencilla, de sencilla, chin, 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 la ecuación de la recta. Ajá. Y esa ecuación de regresión que está aquí no es ni más ni menos que una ecuación de la recta. Solo que en lugar de a, que usted a le llamaba al intercepto, ponemos b sub cero. Y en lugar de b, que es la pendiente, lo que va a multiplicar a x es la pendiente. Nosotros ponemos b sub uno. De manera que esta es una ecuación de una recta. ¿Sí? Tal y como usted la conoció. Solo que las letras están diferentes, pero los valores vienen a representar lo mismo. Entonces, eso nos indica que beta sub cero y beta sub uno son los estimadores de los coeficientes de regresión. Los estimadores quieren decir los que estiman, los que beta sub cero estima a, perdón, b sub cero estima a beta sub cero, que es el valor de la población. Y b sub uno estima a beta sub uno, que es la pendiente de la recta a nivel poblacional. Entonces, el modelo de regresión queda así. Hubieron varios cambios. En lugar de beta sub cero, b sub cero. En lugar de beta sub uno, b sub uno. Y épsilon desapareció. Si usted se da cuenta, si usted puso la atención en la ecuación anterior, había un épsilon que representaba el error experimental. Aquí el error experimental ya no se puede medir cuando se trata de una muestra. Entonces, se desestima, o sea, se obvia. se deja de considerar. ¿Sí? Y esta sería, entonces, la ecuación muy sencilla que normalmente vamos a estar utilizando nosotros para el tema de la regresión. ¿Sí? En todo caso, x dice la variable independiente y es la variable independiente en la regresión. ¿Dudas? Nos detenemos otro momentito para preguntar si hay dudas en lo que hemos hablado. No hay dudas. Bueno, entonces yo sí tengo un par de dudas. Ahí usted que toda se las sabe, me la va a contestar y a que para usted no hay dudas. Vamos a ver entonces. Vamos a empezar con Danilo. Danilo. Yo dije voy a buscar a alguien que empiece su nombre con D y salió Danilo. Bueno, Danilo Cúmez me va a decir qué representa la red, perdón, qué representa la pendiente en una ecuación de una línea recta. ¿Qué representa la pendiente? ¿Beta sub cero? No, 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 no. ¿Beta sub cero? Yo le estoy diciendo la pendiente en una ecuación de una línea recta. No me estoy metiendo ahorita a la ecuación de regresión. Solo para que esa analogía de la recta que usted ya conoce, usted ya conoce que es pendiente. Eso se lo enseñó Bayru. Y usted conoce que es intercepto. Eso se lo enseñó Bayru. Y si no, Bayru, Ronaldo Villanueva. Pero entonces yo le estoy preguntando qué representa la pendiente en la ecuación de la recta. Vamos a ver si unas chicas más pilas. Vamos a ver chicas, chicas. Glendy, yo dije, le voy a preguntar a una chica que empiece con G. Y Glendy, ¿qué representa la pendiente en la ecuación de la recta? La ecuación de una línea recta. Cuando usted vio la ecuación de una línea recta, le enseñaron la pendiente. ¿Qué representa la pendiente? ¿Qué representa la pendiente? Glendy se me olvidó que le gustaba más escribir que hablar. ¿Qué tanto se inclina la recta? Dice, bueno, en forma indirecta, sí, Glendy. En forma indirecta, sí. Ahora, yo quisiera que me lo dijeran en forma más directa. Tal vez, cachín, cachín, cachín. ¿Qué es la pendiente? ¿Es el grado de inclinación con respecto al eje Y? Bueno, está bien. Por lo menos lo tienen la idea, ¿verdad? Sí, sí. Es el cambio en el valor de las de las abscisas, en el cambio vertical relacionado con el cambio horizontal que tenga la recta. O dicho como lo dice Anderson, dice, es el cambio que sucede en el eje vertical sobre el cambio en el eje horizontal. Esa es la pendiente. Y el intercepto es el valor que cruza el eje vertical. O sea, ¿en qué punto se cruza el eje Y? Se va a hacer el intercepto. Cuando X es cero, entonces, ¿qué valor queda aquí? Solo queda B sub cero. Cuando X se hace cero, porque todo esto se hace cero, entonces, solo queda el valor B es cero que es el intercepto. Entonces, cuando X es cero es cuando la recta cruza el eje vertical. Bueno, eso mismo se aplica solo para recordarle un poquito su ecuación de la recta que tan enamorado está usted de esa ecuación. Pues ahora viene a servirnos aquí. Bien, y esa sería entonces la ecuación del modelo de regresión. Bueno, para construir esa ecuación, ¿para qué, jóvenes? Para construir, o sea, para crear esa ecuación en un ejemplo, en un ejercicio, hay que calcular cuánto vale B sub cero y B sub uno. ¿Sí? Eh, cuando, bueno, dice Barrios que su internet está malo. Ojalá se, se cure, ojalá se arregle Barrios. Bueno, entonces, este, lo que hay que hacer para construir este modelo de regresión es calcular el valor B sub cero y el valor B sub uno. Esos son los, los dos cálculos simples que usted tiene que hacer. Y eso es lo que está en esta diapositiva. ¿Cómo se calcula los valores de los coeficientes B sub cero y B sub uno para que usted pueda crear la ecuación que tenemos aquí? y ahí el B sub cero más B sub uno X, pero tiene que indicarse cuánto vale B sub cero y cuánto vale B sub uno en el problema que estemos analizando para que ahí, así podamos hacer cálculos de X, de Y, perdón, en función de X. A meterle valores de X y obtener valores de Y, pero necesito conocer entonces cuánto va a valer el B sub cero y cuánto va a valer el B sub uno. Sucede que hay toda una teoría para llegar a estas fórmulas, yo simplemente se las propongo porque no me interesa ver toda esa teoría. En resumen, esta es la fórmula que se utiliza para calcular B sub cero y B sub uno. Aquí algunas veces se confunden los estudiantes porque no le ponen mucha atención, pero usted sí le pone mucha atención, entonces usted no se va a confundir. Resulta que ¿cuál es el primero que va en la ecuación? B sub cero o B sub uno? En la ecuación primero va B sub cero y si Y es B sub cero más B sub uno X. En la ecuación el primer término que va en la ecuación es B sub cero y después va B sub uno. Pero para el cálculo se recomienda primero calcular B sub uno, o sea, primero calcular la pendiente y después el intercepto, no al revés porque es mucho más fácil calcular primero la pendiente y ya teniendo la pendiente pues de eso derivamos el cálculo del intercepto. Entonces, por eso aquí tengo primero la ecuación B sub uno. Usted dirá ¿qué ecuación más complicada es? No, no es complicada. Cuando la mire se va a dar cuenta que no es complicada. Bueno, ahí la está viendo pero cuando la use se va a dar cuenta que no es complicada. Y cuando usted ya averiguó B sub uno entonces ya con ese valor lo mete a este cálculo y obtiene B sub cero. Por eso primero se calcula el segundo y después se calcula el primero que aparece en la ecuación. Repito, primero calculamos B sub uno que es la pendiente y después calculamos B sub cero que es el intercepto. Bueno, para calcular la pendiente o B sub uno lo que lo que se opera es una fracción o sea un cociente. Un cociente que tiene un numerador y un denominador. Entonces, en el numerador va la varianza solo que le falta el N menos uno. Por lo demás sería una varianza. Ah, no, perdón, una covarianza. Esa no la ha visto usted. En la parte de abajo es donde va la varianza en el denominador. En el denominador todo esto que está en el denominador se parece a la varianza de X. Solo le falta estar dividido entre N menos uno. ¿Por qué no está dividido entre N menos uno? Porque sucede que lo de arriba también estaba dividido entre N menos uno. Entonces, se canceló porque tanto el numerador como el denominador en la en la ecuación original en la fórmula original tanto el numerador como el denominador estaban divididos entre N menos uno. Entonces, por eso fue que se canceló. Yo le llevo ya le llevo ya la fórmula final. No le llevo todo lo que se hizo para llegar a esta fórmula. No, yo se la estoy entregando ya como una fórmula como una receta de cocina. Entonces, resulta que aquí abajo está la varianza de X. Por eso no es tan no es tan difícil que a uno se le quede la fórmula. En el denominador va la varianza de X solo que le falta la división de todo esto entre N menos uno para hacer una varianza completa. En el numerador va la covarianza. Eso sí no lo habíamos hablado, ¿verdad? La covarianza solamente que nuevamente les digo le falta el N menos uno. La covarianza es cuando entran dos variables a definir la variación. Esa es sumatoria de XY. En lugar de poner X cuadrado pues uno es X y el otro es Y. Es sumatoria de XY menos sumatoria de X por sumatoria de Y partido N. Bueno, en resumen esta debe ser la fórmula para calcular B sub uno. La covarianza sin el N menos uno dividido entre la varianza de X sin el N menos uno. Eso me queda de esta ecuación y luego ya cuando usted ha calculado el B sub uno que yo espero que ya todos ustedes que son pilas ya copiaron esa fórmula en su cuaderno. Ya la copiaron porque necesita tenerla. Entonces ya cuando usted haya calculado el B sub uno viene y calcula el B sub cero. Bueno, ahora, pues, ya basta de tanta teoría. No hay, hay preguntas hasta ahora, hasta ahorita. Bueno, ya copió las dos fórmulas, ¿verdad? Cómo se calcula B sub uno y cómo se calcula B sub cero que finalmente se van a integrar en esta ecuación que vimos antes. B sub cero y B sub uno. Bueno, ahora entrémosle al ejemplo. Nos vamos a llevar tiempito, por eso es que yo reclamo este periodo y los dos periodos del viernes porque todo el proceso lleva su tiempo. Entonces, este resulta que dice el ejemplo, ejemplo de análisis de regresión, dice, en un ensayo para establecer la relación del diámetro considerado como DAP y la altura de una especie de pino en la ENCA, se tomaron los datos siguientes. Y, este, están los datos. Solo está aquí la aclaración que X por Y está identificado como XY aquí en la última columna. Bueno, entonces lo que tenemos fue que queríamos saber si el DAP, los que, los que son medio forestales entienden eso y los que son medio agrónomos también. DAP significa diámetro a la altura del pecho. DAP es una medida que normalmente se le hace a los árboles para ver cuál es el diámetro aproximadamente 1.20 metros del suelo. más o menos ahí en forma estándar que da el pecho de una persona. Entonces, DAP significa diámetro a la altura del pecho y es el diámetro del árbol a esa altura. Por eso, los forestales usan una sufocípula, usan un su aparato, ensartan ahí a la altura del pecho para medir qué diámetro tiene el árbol. Entonces, el diámetro a la altura del pecho es una medida muy común cuando se mide en árboles. Y luego, se escogieron, ahí sí se escogieron bien los árboles porque se escogieron diámetros, árboles que tuvieran diámetros que fueran progresando de cinco en cinco. Eso es muy difícil hacerlo. La mayoría de veces solo se escogen árboles más, más angostos, más, más angostos y luego un poquito más gruesos, más gruesos, más gruesos, más gruesos para tener de todo grosor y entonces se le va midiendo el diámetro y luego la altura al mismo árbol. Pero es muy difícil encontrar árboles que tengan cabal esos centímetros. Eso sucede más en la teoría que en la práctica. Por eso es que esto que ahorita es fijo, la variable X que es el diámetro, ustedes lo ven que va progresando en forma uniforme de cinco en cinco porque esos diámetros fueron prefijados. Pero eso es en la teoría, en la práctica cuesta hacer eso. Entonces, se midió un árbol que tuviera diez centímetros de diámetro y se le midió la altura y esta fue la altura que registró. Se escogió un árbol que tuviera quince centímetros de diámetro en su DAP y luego su altura en metros fue de dos puntos cincuenta y ocho y así sucesivamente para once árboles. ¿Cómo se supone que la altura depende del diámetro y no el diámetro de la altura? No al revés. Entonces, la variable independiente es X y la variable que depende es Y. La altura depende de X. La altura depende del diámetro. Por eso es que a la variable DAP se le identificó como X. La variable independiente y a la altura se le identificó como Y que es la variable independiente. Bueno, siempre se recomienda hacer un cuadro como este cuando usted va a hacer a mano. Ahorita el objetivo es hacer a mano el proceso. Cuando usted va a hacer a mano el proceso entonces se recomienda hacer un cuadro donde usted en una columna pone los valores de X a la par pone los valores de Y. O sea, cada X con su Y. Cada diámetro con su altura. Y luego hace tres columnas más, una de X cuadrado, una de Y cuadrado y una de XY. Bueno, vamos a ir llenando ese cuadro. O si usted quiere mejor vamos a resolver eso en la en la pizarra. Entonces nos vamos a resolver ese ejemplo en la pizarra. ¿Sí? Solo que en la pizarra tengo un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Me va a interrumpir esa linita que mejor me la voy a llevar para otro lado. Voy a ir para arriba un ratito. Bueno, ahí está. Entonces la voy a dejar arriba. Aquí abajo me está interrumpiendo. Usted tal vez no la mira pero yo la línea de las opciones de Zoom la tenía abajo y abajo me interrumpe. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a la pizarra. Ya tenemos como seis minutos pero vamos a volver a conectarnos y se desconecta. Bueno, entonces aquí tengo la pizarra. Voy a ir a 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 cuadro y lo voy a a en la pizarra de manera que usted lo tiene que ir llenando porque no va a quedar en la diapositiva va a quedar en la pizarra y esa no la tiene usted. Entonces vamos a ir haciendo el problema este conforme lo vayamos haciendo. No tengo datos así que usted me va a ayudar a hacer los cálculos. a llevar esta pizarra esta este cuadro lo vamos a poner aquí el x y luego usted me va a hacer favor de calcular también los valores de y cuadrado x cuadrado y cuadrado alguien que conecte su micrófono me va dictando los valores de x cuadrado y yo los voy a escribiendo y todos los demás van a verificando si ese es el valor entonces empezamos aquí tenemos los valores de x aquí tenemos los valores de y la variable x y cuadrado y el x y bueno voy a empezar por los valores de x cuadrado que son más los más sencillos 10 al cuadrado cuánto son cuánto es 100 100 15 al cuadrado 225 225 gracias 20 al cuadrado 400 400 25 al cuadrado algunos me lo sé de memoria otros no y a veces cuando me lo sé de memoria fallo si es 625 me confirma 30 al cuadrado 900 900 35 si ya no me recuerdo alguien me dice por favor 35 al cuadrado 1225 gracias 40 al cuadrado sería 16 600 45 si no me lo sé cuánto es 45 al cuadrado 2025 gracias 2025 ahora 50 sería 2500 ¿verdad? 2500 55 no me lo sé cuánto sería 55 2025 2025 ¿cuánto? 3025 60 al cuadrado 6 por 6 36 36 36 bueno ahora 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 los otros están más un poquito más clavadones ¿verdad? porque entonces es 2.45 al cuadrado me sigue dictando por favor para que vayamos al paso 6.0025 258 6.65 358 al cuadrado 12.82 gracias me está ayudando bastante y vamos haciendo todo eso ¿verdad? 4.16 al cuadrado 17.31 ajá luego sería el 4.25 18.06 el 4.95 24.50 5.82 33.87 5.60 perdón 31.36 6.27 39.31 6.93 48.02 ¿0 qué? 0.2 gracias y por último 7.29 al cuadrado 53.14 ahora nos falta una columna más en esta columna es multiplicar los valores de x por los valores de y por ejemplo voy a comenzar yo 10 por 2 45 me da 24.5 ¿sí? ¿sí? ahora sí me ayuda en el resto 15 por 2 58 38.7 38.7 20 por 3 58 71.6 25 por 4 16 104 4 ah vales el otro sería 30 por 4 25 127.5 35 por 4 95 173.25 seguimos con 40 por 5 82 232.8 luego 45 por 5 por 5 60 252 vales 50 por 6 27 313.5 55 por 6 93 381.15 60 por 7 29 4 37.4 bueno ahora nos falta para completar la tabla un último paso eso lo tienen que hacer todos y luego yo les voy a preguntar los valores que le dieron a cada uno de ustedes hay que sumar cada columna porque necesitamos la sumatoria de cada columna para poder hacer nuestro cálculo de los valores B1 B0 B1 y B0 entonces por favor todos realicemos todos la sumatoria de esos valores y luego algunos de ustedes me van a dar su resultado si hagamos todas las sumas la suma de esas 5 columnas estén pendientes estamos por finalizar la primera sesión si finaliza y ustedes están operando se vuelven a conectar por favor para que tengamos alguna indicación alguna duda que se surja todos estemos conectados entonces por favor empiece a hacer las sumas pero no se olvide de mantenerse conectado va va a terminar la primera sesión en un poquito menos de un minuto entonces al ratito nos volvemos a conectar hagan las sumas todos hagan las sumas y a algunos de ustedes les voy a preguntar que me den los valores de suma por favor de un minuto nos volvemos a conectar la segunda sesión también la segunda sesión Gracias.